En medio ¡Vamos, mayor! ¡Corre! Gran posibilidad de que muramos por un cañonazo, ¿vale? Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir Chumbo que le tocó Vamos a morir ¡Mortero que no había estado ya! ¡Hostia, si sobrevivió! No, estoy preparándose Joder, un mortero de... Buenas, gracias Hola Al pelo, así es, has hecho uno, ¿no? No me joda Al pelo, gracias ¡Hija! Hay tanque, hay tanque Bájate, bájate, ha hecho Que no, que no, que hay tanque en la carretera, coño No aquí Cuántas ganas has tenido de llevar el volante a la izquierda, ha hecho ¡Buah! ¡Ahora, ahora, bajad! ¡Granadas, granadas, granadas! ¡No, no, no! ¡Granadas es la mía! ¡Mierda! Me han matado Me han matado Sí, podía haberla liado muchísimo Pero me he controlado, ¿eh? Oh, me tenéis que estar orgulloso de mí ¡Están ya, están ya, están ya! ¡Están aquí! ¡Joder! Me están reventando, coño Están aquí Esa es lechuga Sobrevive, Javi, sobrevive Solo tienes que calmarte un segundo Vale Está aquí Están en la casa de ruida Bueno, al menos había uno, pero creo que ha muerto ¿Quieres que te deje por aquí para hacer un parry? Sí Delante, chicos, respawnando delante Lo dejo antes del punto Están ahí, están ahí Ahí tiene un opi, ¿eh? Tiene un opi Tirad una granada aquí Tiene un opi delante A 20 metros A la izquierda, en el arbusto Casi me deja sordo el tío este Bueno, eso otra vez Madre mía, solo hay humo Sí He dejado los supplies un poco más atrás del punto, ¿vale? Vale A ver si alguien lo pide y lo pone Fue ahí, ni idea, ¿no? No lo sé, yo estoy disparando Y me está sonando a que le estoy dando a alguien Por aquí Joder Hasby, el opi lo tienes que tener aquí, ¿eh? Si lo tienen ya Vale, vale Es el que lo habrá reventado Vale ¿Puedes venir, Junior? ¡Joder! Que veo las sombras, joder Madre mía Estaban ahí, ¿no? La marca de doping no destruido nada Por proximidad Vale Ya lo han perdido Bueno Bueno, sí, lo han perdido ya No sé de dónde nos disparan, Duque Bueno, yo tiro la granada por ahí Hostia, qué susto me ha dado el misil este cayendo No pasa nada Fuerte, fuerte Estás libre de pecado, Duque A la puta MG esa, tío Deja munición, por favor Deja munición Tengo que curarme No tengo venda, no tengo venda ¿Me puedes vendar, eh? Duque ¡No, Duque, no! Una venda, una venda Rápido, que me vende alguien Rápido, venda, venda Necesito una venda Necesito una venda Vendame, por favor Gracias ¿Puedo poner una cajita de venda? No, en una caja de venda ¿Quieres munición? Salgo de médico, si quieres Uf, lo voy a fusilar No pasa nada El lado izquierdo de la carretera ¿Lo está cubriendo alguien? No, ni de coña viene un huevo, eh No creo Es que no me queda munición, tío La tiga zanjita esa que hay abajo Necesito munición Voy Ah, no, hay munición, hay munición Voy a tirar granadas ahí Voy a tomar Cuidado algún ¡Que estáis locos, coño! ¡No! ¡Mierda! ¡Buah! ¿Ese humo es nuestro? Oye, 7-1 tampoco. Sí, 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 el... Mira, lo he dicho. ¡Buah! Y se ha agonado en el... ¿Me cae? Lo ha recargado. Se ha cargado a 40 fácil, eh. Interro... Les están tirando al... ¿Estás por detrás del punto? Sí, está. Está en rojo. ¡Qué nivel! Oye, está aquí el proyecto. ¡Buff! He vinto a uno, metísele a la cinchante y estaba, pero dentro. Hago con mi hijo de puta. ¡Han volao! Un 5 por lo menos. Eh... A que no sabes qué jugador estoy viendo. Me miedo es a tu izquierda, esto. Ya, 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 lo he dicho. Eh... Prendió mi garrie por un segundo, así que... Cuida, tumbo, que tiro granada. ¡Ais! ¡Ey, go! ¡Oh, que no jugaba yo este mapa de... ...de alemán! Y verdad, feliz, tía. Tema que de roleo. Hostia, que susto. Gracias, médico. Vivirás una part... Vivirás una partida mal. Estás aquí delante, eh. Tira Wolverine que ha tirado granada. ¡Oh! De repente he visto un cuerpo a volar, Wolverine. ¿Lo has visto? ¿Sí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Aire comérico! Granadas, granadas. ¡Dos, blos, blos! Venga, Puma, dale, dale. Tiene granada, para tirarla ahí. Necesito una granada por aquí. A mí me dice que tenga granada. Sí, sí, sí. Si llego, tengo yo. Acho. No, no, ya está, ya está. Lo ha reventado el tío. ¡Eres que está operativo! ¡Uh! De dentro, eh. No me marca baja. Te he quitado un OPI. ¡Dios, chaval! Me acabo de hacer... Me acabo de hacer a tres pavos y su OPI, tío. Buena, buena. Mira, Wolverine. Pásate para la parte de atrás de la casa. Ya verás que arriba. ¿Eh? Pásate para la parte de atrás de esa casa de ruido. Por encima de nosotros. Ten cuidado. Están todos aquí. Bueno. Adelanto. No sé dónde están, eh. Vale, tengo aquí gente. Soy yo contigo, Alex. Estamos... ¡Sí, sí! ¡Ostras! ¡Es un cañón anti-tanque! ¡Un cañón anti-tanque! ¡Un cañón anti-tanque! ¡Un cañón anti-tanque! ¡Están en el muñito de él! ¡No, duje! ¿Qué tal es eso? ¡Uah! ¡Sí, me han zumbado! ¡Una MG! ¡Una MG y un anti-tanque fuera! Estoy cruzando el segundo puente. ¡Una MG! Puede ir a disparar al garri ese. En el lado de la izquierda. Vale, en mi pin, Rubén. Creo que te han subido encima, ¿no? Prácticamente encima. Sí, vale, necesito ayuda, ¿eh? Necesito ayuda en frente, tío. Puede que pase la pelancia. ¿Lo has matao? He matado a mucha gente, pero no sé. Se me hubiera disparado, pero no creo que le haya dado. Adelanzo. Gracias, gracias. Adelanzo. Ah, me han piñado. Vale, muerto ahí, muerto ahí. Me está disparando, mira, me he traído. ¿Eh? Se ha zumbado. ¿Pero cómo me puede estar disparando una? ¿Lo has visto? Un sniper. ¿Pero cómo me está disparando? Me lleva disparando de donde estabas tú. Me está disparando a Lopi, ¿eh? El sniper. ¿Cómo ve Lopi? ¿Pero cómo me ha podido disparar a través de esto corriendo? Si esto es más… ¡Mira, mira, mira! ¡Pero bueno! No, pero debe estar por ahí, tío. Ven. Sí. A ver, que lo localice. Es que ha sido raro de huevos, ¿eh? Sí, está ahí. Voy a buscarle. Está en mi ping. Dispara. Que no te mate. Entreténle un poco y le doy la vuelta. Que no te mate, viste. Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. No, no. A los tiros. Uh. Me he quedado súper rayado. Digo, ¿pero cómo me puedes estar dando, tío? He matado a uno y me ha matado a otro. Porque tiene el garris fichado. Vale, lo he caído. Justo, coño. Puto lagazo, joder. Ahí está. Hay gente delante, ¿eh? Cuidado, que estamos aquí ya, ¿eh? Buah, tío. Por el canal ese, por donde va Lopi, ¿eh? Sí, lo he visto. O sea, vamos a quedarnos por aquí nosotros. Y ahora atacamos de Ant-Man. Tienen el respawn por ahí, Wolverine, tío. Vamos a pelear. El camino donde estamos nosotros es la derecha. Sí. Están saliendo de ahí. Hay que... Sí, van por ahí, van por ahí, van por ahí. Que le meten mucho la fe y no se muere. Que le meten mucho la fe y no se muere. Que le meten mucho la fe y no se muere. Que le meten mucho la fe y no se muere. Pues, joder, me has visto caer. Ahí hay un paquete de... Wolverine, mételo un coheta. Vale, lo he visto, lo he visto. Tienen que tener algo aquí. Vamos. Vamos. Por ellos. Pongo, pongo, pongo. Vamos a saltar la casa de la izquierda. Vamos. Pascale. Hostia. Qué susto me doy yo mismo con el tiro del lado. Eh, delante, 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 delante. Donde cae la granada. Ahí, ahí está el tumbo. Supérmelo. No le he matado, eh. No le he matado. Para parar granada. Está ahí, me ha visto. Infantería... Me ha visto, no tiene granada. Infantería técnica por marca shock. Yo te voy a calentar. Has matado ya, macho. Es que es inmortal. Oh, hostia. Limpiades esos hijos de puta. O chilladlos. Violad a sus cerdos. Eso... Eso le confundirá. Sí, aquí tienen supli. Ahí, hija. Ahí. Has dicho violaza a sus cerdos. Que eso le confundirá, joder. No me jodas. Dijeras y te han follado a tus cerdos. Y eso te confundirá, ¿no? Los niños están llegando de Becky y de Doc. ¿Por aquí? Sí, lo veo. Muerto uno. Creo que no me queda que la nada. O sea, he tirado el hijoputa ese. Roder, estoy disparando. Muérete un poco. O sea, agarriré punto. He volvido uno ahí en el ping. Dijeras al fish que por aquí tenemos muchísimas personas, eh. Hostia, han matado a Diego. Ahí, a tu derecha, a tu derecha. He chocado. Muy buena. Muy bien. No, si me ha salvado el hatch. Eh, ¿qué ha pasado? Pero has quitado un... Ah, sí, sí. Aquí, aquí te... ¡Oh! Hostia, tú, al lado de Loping. Cuidado, eh. Ir a defender, Ponte. Copy. Granada, granada. O sea, ir a defender cuando muráis. Donde ha estado una granada había uno, eh. Y aquí por delante debe haber otro. Ebe, cuando tú puedas sigue... Vete para el otro punto, ¿vale? Vale, muerto. Recibido. Estaba liando con un montón de infantería que... Si morís, irá a defender. Defendiendo. Defendiendo. Es que... ¡Oh! Dios. No defendemos, eh. Mierda. Hay que salir. En 290. Me carga uno aquí. Hay otro más. Copy. Limpio ya, parece. ¡Oh, tío! Me cago en la puta. Me ha caído un enemigo. Justo debajo de un pin de un aliado. Y me pensé que era aliado. No, para quitar el OP, eh. Eh... Arribble, si quiero. Ahí, a ver si hay algo ahí detrás. Eso es un M1, ganan, eh. Pues entonces, uno por ahí. Lo ha matado, lo ha matado. El pin, el pin. Pero el OP puede ser que lo haya visto. Ya, me sigo. No, no. Eh, aquí hay un OP. Muerto. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Me ha matado, tío. Tumbo, tumbo, tumbo. Loro, loro, loro. No los veo, no los veo. Para, para, cuando iba a disparar. Tú conmigo estás seguro, tranquilo. Bueno, aquí hay... Hostia, hostia. Oh, de la derecha me ha matado. ¿De la derecha? Sí. El puto sniper. Es que hay un sniper que tiene por ahí... Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está donde yo le he clicado Wolverine para que chequeara. Está ahí. OPI en rojo. OPI en rojo. Tumbo OPI en rojo. Ahora voy y los mato a todos. Oh, y me mata. Me ha quitado. OPI fuera, OPI fuera. Nos lo han quitado. Guarri, cae a su. Vale. Garris de ataques. No puedo avanzar, xiqui. A ver... El juego del calamar Olvrine. Dime... Sí, ¿de coña, no? Si. Si. Por donde va Alex, comenta. ¡Uh! Vale. ¡Rachmich! Me están tiroteando ahí. Avanzaría esta, ni de aquí. Rachmich. Tienes que mirar para arriba Y en el segundo, uno Saltar para arriba Va uno Acabo de matar uno aquí No dos, no dos Si tenéis supplies, o sea, si tenéis H ¡Hostia! Hay un Garry, hay un Garry Garry en mi cuerpo Vale, a ver Lámeme cobarde Otro tío, otro tío Sí, sí, sí ¿Muerto? Estoy súper desubicado, no sé dónde coño estoy Cuidado O sea, mi cara Móntalo donde tú pilles, para que salga al lado de una escuadra ahí Me voy a ahogar, tío Hombre, no Os vienen por detrás, os vienen por detrás Os vienen por todos los lados, tío Tienes entrar al punto Aguanta, porque no te has pillado tú solo Aguanta, sí ¿Tienen minas? Eh, no 8 a él, no está el Garry Que aún no lo han quitado por cierto Vale, estoy vivo Al otro lado A ver si no me matan ¡Hostia! ¿Qué me hago? Me estoy encabullendo para irme, eh ¡No! ¡No viene por aquí! ¿O este? ¿Qué coño es este? Dejad de poner la cabeza de delante ¡Coño! ¡Nos han quitado, tío! ¡Nos han quitado, tío! Gracias, tío Ahí, aquí hay gente Lo veo, lo veo El Garry también saben dónde está, eh O sea que van a ir a por el Garry a full ¡No, no, no! ¡Falado! Cuidado, vehículo vigero Tiene aquí un opi Tenemos que defender el puente del duque Ah, Luch, Google Tank Que vamos de camino Ah, pues ha hecho un airdrop, ¿no? No, no lo puedo creer Tío, ¿dónde respawnean aquí, los hijos de puta? Tío, hay un tío Hay un tío Vale, acaban de tirar un humo aquí, eh ¿Dónde dices tú, qué? En el segundo Entras en el puente Sí, hay un camión despedido, lo veo A la izquierda del camión Tirado en el suelo, pegado al camión Vale Sí, hostia, se está fundido a cinco ques, eh Sí, sí, sí Opi fuera, uno muerto Dos muertos Dos muertos A la oeste, opi muerto Y... O sea... No, frente muerta, hay opi y todo eso Vale, me lo ha cargado Que chaval, que esto lo ha hecho Mira, vim Vámonos por aquí Voy a poner un opi Mira, 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 mira el soldado Mira, mira el soldado Oh, 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 oh Tebenet Adiós, Tebenet Adiós, Tebenet Ey, nos disparan de la derecha, eh Sí, sí Me están disparando Oh, me mataron Ya me mataron De cargarse un compi aquí delante mía, eh Me estoy escabullendo para poner el opi Uy, que voy para ti, cúreme Opi nuevo Oh, putos oficiales Y hay algo aquí detrás, eh Opi en rojo Sí, 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 porque tiene aquí un garrie Vale Creo He puesto el opi al lado de un garrie de ellos Venga, a verlo No, 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 tiene que haber un tío por aquí Le meto unas haches de lo que tú me digas, eh Acabo de matarlo, el pavo Gacho, estoy contigo, espérame Otro muerto Me estoy metiendo en una granja, a ver si los puedo campear Por detrás del opi Me he quitado un opi Arriba Lo limpio Vale, el garrie está aquí, en el pin Mira, está desactivando quizá, ¿no? Sí, sí, lo has tenido que llevar Hola, hola, el opi Lo hubiera podido desactivar Y un camión Wolverine, cúbreme Vale, el que te ha matado, Harvey, está afuera Vale, está en un tejado, arriba En un tejado Disparame, dispara, no sé ni dónde De aquí, de aquí, muerto, muerto Lo he matado, Wolverine Estaba ahí, eh, cuidado por ahí Vale, que estamos actuando Vamos a coger las casas Una pregunta, el que se le tiran Uno aquí, uno aquí No, 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 no Lol, cuidado Cuidao, que, cuidado, que Me ha salido en la cara No, no se ha matado Sí, no, el opi sabe que están ahí Pero mejor ahí que en ningún otro lado, ¿sabes? Vamos a atacar A ver, me estoy dando yo por la derecha Vamos, ya, a ver Es un chulo M1 por ahí Es un chulo M1 por ahí Venga, que esto es nuestro Me pillan igual Aquí hay uno Hostia, 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 hostia Me ha salido el puto dimming, tío O sea, con la granada me aparecen 25 Son putos grelings, eh En mi ping, Wolverine, tirando el suelo Lo he matado ya, lo he matado ya Lo he matado ya, lo he matado yo Me agarran igualmente, cuidado Buena partida, chaval Yo te he salido Yo estaba corriendo O sea, he hecho 36-23 Puede ser que sea fuego perdido Que estuvieras detrás de un matojo y no me hayas ni visto Cruel Cruel